En las pasadas elecciones se habló mucho de la palabra cambio. Se prometió en ella, inclusive demagógicamente, eliminar en nuestro país la pobreza. La eliminación de la pobreza es, sin embargo, un mito. Pobres hay y habrá en el mundo mientras el mundo existe. Pobres son todos los que no trabajan y todos los que no saben trabajar.